Se conoció en las últimas horas una lamentable noticia que enluta al mundo deportivo. El pasado 25 fue encontrado sin vida en su apartamento el reconocido entrenador de arqueros Dismaklinen que trabajó con el técnico Carlos Queiroz, quien estuvo en los últimos meses dirigiendo a la Selección Colombia. Ese entrenador de arqueros reemplazó a Eduardo Niño y fue hallado sin vida en Dublín, Irlanda, donde está viviendo luego de terminar su trabajo en Colombia. Este hombre sufría de fuertes depresiones y su problema se agudizó al salir de un equipo de Arabia Saudita. En ese momento describió así lo que pasaba en su vida. Me atasqué y mis ruedas empezaron a girar. Simplemente entré a un lugar muy oscuro. La persona que haya sufrido de depresión te dirá que es un laberinto del cual no se puede salir y todo se ve oscuro. Según las investigaciones de las autoridades en Irlanda, el entrenador de arqueros decidió quitarse la vida. Sin embargo, están en las investigaciones para esclarecer lo que realmente pasó. McLean nació en Irlanda y posteriormente viajó a los Estados Unidos, donde desarrolló su carrera y obtuvo la nacionalidad. Comenzó siendo el entrenador de arqueros de Nueva York Red Bull en el 2002, luego de haber jugado en equipos de tercera división en los Estados Unidos. El entrenador llegó a Colombia para integrarse en el cuerpo técnico de Carlos Queiroz, luego de ser un jugador en Estados Unidos, lugar donde desarrolló su carrera y que le abrió las puertas de su vida laboral, siendo reconocido mundialmente por su trabajo. McLean vivió momentos muy complicados el año pasado cuando se contagió de la enfermedad actual, estando hospitalizado durante varios meses y en ese momento lo reemplazó su colega, el español Ricardo López. Según comentan allegados al entrenador, ese fue uno de los motivos para entrar en una fuerte depresión que al parecer tuvo que ver con su partida de este mundo. Con cariño, brindamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.